Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Citrali Castrejón del equipo de G-Global, les agradecemos una vez más el tiempo que nos brindan el día de hoy para llevar a cabo nuestro siguiente curso CFDI con complemento cartaporte, que será impartido por los siguientes expositores. Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, Javier Alonso Pérez Martínez, gerente de Comercio Exterior, quien ha estado contribuyendo en la firma de Lorie desde hace seis años, desarrollando experiencia en empresas maquiladoras de cualquier sector, con enfoque principal en cumplimiento aduanero de empresas con programas IMEX, PROCEC, certificaciones en IVA y EPS u OEA. Adicional, cuenta con un diplomado en Comercio Exterior para empresas IMEX. También nos acompaña el licenciado en Contabilidad Sergio Bartolí Gutiérrez, gerente de Impuestos Corporativos, con especialidad en Asesoría Fiscal Corporativa, cumplimiento de obligaciones fiscales, mensuales y anuales. Cuenta con siete años de experiencia especializándose con clientes de la industria maquiladora, además cuenta con un diplomado en impuestos. Por otra parte, les recordamos que todas las preguntas las podrán realizar por medio de este chat y al final les estaremos apoyando con la respuesta. Expositores, adelante por favor. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a todo el equipo de G-Global y sobre todo por el tema tan importante con el que vamos a estar tratando el día de hoy, como bien comentó Citlary, el CFDI con complemento de carta porte, que es algo que seguramente ya todos a este punto ya escuchamos, hemos oído hablar algo al respecto y quizá ya hay algunas empresas en las que están teniendo algunos, digamos, problemas para conocer cómo voy a cumplir o cómo debo cumplir con estas obligaciones, que es algo que no es sencillo, realmente no es sencillo. Pues muchas gracias por la introducción. Lo que vamos a estar revisando, igual Sergio, si avanzamos al índice. Vamos a revisar un poquito del objetivo de lo que es esta plática, cuáles son los fundamentos en materia del complemento de carta porte, las fechas, cuándo se publicó, cuándo existen publicaciones de prórroga, cuándo entra en vigor, que es muy muy importante, los riesgos fiscales y aduaneros. Y es por eso que estamos compartiendo aquí este, ahora sí que el set, Sergio y un servidor en ambas áreas, fiscales y aduaneras, porque en las dos existen riesgos en caso de que no se lleve de manera adecuada el cumplimiento con este complemento. Los retos en la implementación, al ser algo muy nuevo para las empresas, también al no estar todavía al 100% claro todo el modus operandi de este tipo de complementos para poder importar, para poder exportar, para poder trasladar mercancías, hay bastantes retos que vamos a estar revisando. El instructivo un poquito de que se compone este instructivo de llenado del complemento de la carta aporte y algunas de las preguntas frecuentes que el SAT publica, en las cuales hay que considerar también como si estuvieran dentro de la legislación, al final de cuentas son ellos mismos quienes llevan a cabo los procedimientos de fiscalización y con base a este tipo de respuestas. Y por último cerraríamos, como comentó Citlali, con una sesión de preguntas que puedan ustedes tener, si gustan ir compartiendo en el chat, aquí con gusto al final de la sesión podemos atender las que surjan. Como les comentaba sobre el objetivo, ahí Sergio, estamos en PDF. El objetivo, a ver, no sé si está ahí por ahí, alguien comentó que no se escucha, no sé si alguien, si me escuchan. Sí, sí, estamos escuchando. Lo probablemente, por favor, pueden revisar sus conexiones a su cine se activa, por favor. Ok, muchas gracias. Ojalá que puedan arreglar ahí quienes no escucharon. Pero, pues, básicamente, como les comentaba, es conocer un poquito del antecedente. Se corta en algunos, bueno, el antecedente de lo que es el complemento de la carta aporte, saber cuáles son los puntos de entrar en vigor, cuáles son los aspectos de cumplimiento que nos corresponden a las empresas, a los contribuyentes, a quienes solicitan un servicio de traslado o a quienes brindan un servicio de traslado de mercancías, comprender a detalle ese tipo de aplicaciones, quiénes son los sujetos obligados y cuáles son los riesgos y las implicaciones. Básicamente, entrando a lo que son los fundamentos de la carta aporte, el complemento de carta aporte. Si gustas avanzar, Sergio. ¿Qué es la carta aporte? Bueno, este complemento es un documento, es información que se incorpora al CFDI, al comprobante fiscal digital, a las facturas que conocemos aquí nosotros en territorio nacional, en México. Esta información se incluye dentro del CFDI para conocer la mercancía que se está trasladando, se integra en cualquiera de los tipos o medios de transporte diferentes en los cuales se traslade, ya sea terrestre, marítimo, ferroviario o aéreo. ¿Quiénes están obligados? Pues todos los contribuyentes que realicen el traslado o que soliciten el traslado de mercancías y los transportistas, en este caso, transportistas que se dediquen a trasladar mercancías en territorio nacional están obligados a la emisión de este tipo de complementos de carta aporte. Ahorita vamos a ver en cuáles esquemas pudieran no estar obligados y en cuáles sí. ¿Qué es lo que la autoridad busca con este complemento de carta aporte? Pues que se pueda estar informando cada movimiento de mercancía en territorio nacional a la autoridad, de qué punto a qué punto se está trasladando mercancía, qué tipo de mercancía se están trasladando a través de territorio nacional, quiénes son los remitentes, quiénes son los propietarios, quiénes son los arrendatarios de la mercancía, realmente es conocer mucho más a detalle todos estos traslados. ¿Por qué la autoridad busca conocer esta información? ¿Por qué trataría de esta manera de evitar el comercio informal, el contrabando? Mercancías que se estén moviendo en México sin documentación, que pueda soportar su legal tenencia, su legal estancia en territorio nacional, que puedan estar siendo de esta manera, pues, ahora sí que contrabandeadas, como les comentaba. La autoridad busca de esta manera fiscalizar a las empresas, a las empresas no solo a las propietarias, sino también a las empresas que se dedican al traslado de las mercancías, que, digamos, se entendería como un proceso compartido de riesgo, digamos, entre la empresa que solicita el traslado y las empresas que realizan el traslado. Por ahí alguien, igual sigue sin escuchar, pero, a ver, si gusta, Sergio, creo que avanzamos contigo y a ver si a ti te escuchan mejor. Estás en mute, Sergio, me parece. Buenas tardes a todos. Pues, ya comentó Javier aquí cuál es el objetivo a la carta porte. La verdad, pues, es un documento que en anterioridad se emitía de manera en un formato por allá, la circular, si bien recuerdo, era de 2015, también se podía emitir un CFDI de traslado, pero la autoridad reconoce el hit o el éxito de la abundancia de información que recabó a partir de la implementación del CFDI, que es la versión 3.3 en 2017, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca ahora? Busca implementar la misma estrategia para este documento que ampara el traslado de mercancía, quien tiene tenencia, quien lo transporta, etcétera, ¿no? Viendo la línea del tiempo, en la tercera resolución de 2020, se publicó en diciembre, es cuando se adiciona la famosa regla 2719, ¿no? Y en ese periodo, tanto Javier como su servidor, pues, estuvimos inundados de preguntas, también todos en el despacho, de que aparentaba que esta regla iba a aplicar que todos emitiéramos el complemento de carta porte. Ahorita entramos a cómo quedaron las reglas, un poquito más a detalle, pero esa fue la conmoción, ¿no? En diciembre de 2020 también se publican la resolución miscelánea fiscal para 2021 sin mayor modificación y con una publicación y ya entrando en vigor, ¿no? El 3 de mayo se publica nuevamente una resolución mediante miscelánea y esto, ¿qué es lo que nos fija? Nos fija que el periodo original para ya emitir el complemento, que se había publicado sus documentos técnicos, las guías, etcétera, en mayo, se tenía que cumplir con la obligación en julio, pero siendo un opcional obligación y siendo obligatoria los 120 días naturales, que sería septiembre de 2021, ¿no? El 11 de julio se pone la séptima resolución de reglas generales de comercio. No sé si quieras ahí adicionar, Javi. Sí, ahorita yo creo que en el siguiente slide lo vamos un poquito más a detalle, pero también el 11 de julio hubo una publicación de modificaciones a las reglas que todavía, digamos, estaban tratando de amarrar lo que es el cumplimiento aduanero en materia del cumplimiento de cartaporte también, que se publicó recientemente en noviembre, y ahorita lo vamos a ver, donde ya está incorporado el cumplimiento, el complemento de cartaporte también en materia de comercio exterior, más allá de solo en la resolución miscelerial fiscal. Así es. Entrando ya el 26 de octubre de 2021, se publican los famosos instructivos. Son cuatro, es mediante vía de transporte terrestre, transporte férreo, transporte aéreo. Entonces, ya con los instructivos, nos fuimos dando una idea de qué es lo que iba a contemplar más que el documento técnico, ¿no? Ya con eso es con lo que nosotros nos vamos guiando, ya que pues los PACs, los certificadores, son los que entienden toda la parte tecnológica de lo que viene siendo el complemento. El 18 de noviembre de 2021 se publica en la tercera, la séptima versión anticipada de la tercera resolución para 2021, y es donde se adicionan las reglas 27151 a la 27157, que contempla unos supuestos más generales y más específicos que complementan la regla 2719. Ahorita entramos a detalle. Y ya el 24 de noviembre de 2021 se publica una cuarta resolución. Esto es porque la tercera resolución contemplaba un periodo, por así decirlo, de adaptación, ¿no? La entrada o la entrada en vigor o la obligación de emitir el complemento, el CFDI complemento cartaporte, es a partir del 1 de enero de 2022. Y nos manifestaba un periodo de adaptación que es el, a partir de diciembre ya está. La nueva publicación de la cuarta resolución, versión anticipada, todavía no ha sido publicada, ya no contempla el periodo operativo, simplemente manifiesta que para dar a cumplimiento a las mencionadas reglas del complemento cartaporte, entran obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2022. Pues eso fue las reglas como se fueron adecuando a través de diciembre 2020 a la fecha. Se hacen modificaciones también al Código Fiscal de la Federación. En el artículo 29, penúltimo párrafo, menciona que se debe de cumplir con la emisión del comprobante digital que ampare el transporte de las mercancías. Este siendo el complemento. Y la regla 2717, que es la que nos menciona los requisitos del CFDI, nos dice que se debe de cumplir con, que las representaciones impresas deben, se le debe de incorporar el complemento cartaporte mencionado en las reglas 2719 y 27151 y incluir todos los datos de los mencionados instructivos que se publicaron en octubre. Ahí, Sergio, me parece que se dejó presentar. Disculpa, dejaste de compartir pantalla. ¿Ah, sí? Yo creo que alguien más le ha acostumbrado. Dame un segundo. No me aparece botón para compartir. No sé si alguien más me pueda ayudar ahí. Se está compartiendo, pero hay otra persona que compartió pantalla. Entonces pasó a segundo. A segundo plano. Sí. Yo sigo viendo la presentación. ¿Y cómo nos pueden ayudar para que la otra persona que compartió, no sé quién sea, nos apoye? Bueno. En el menú, en la barra inferior, debes tener tú un lado de la cámara y el micrófono, debes de tener el archivito que es para que tú seas el presentador. Ahí está. La pausé y la volví a restablecer, a ver si queda ya solo esa. Ok. Perfecto. Como les comentaba, pues la regla 2717 nos habla de los requisitos de las representaciones impresas del CFDI. Aquí, porque toma un poco más de importancia esta, digo, el documento en sí, hablando de la factura normal, el XML es el que tiene valor. Y, como bien recordarán acá, si hay fiscalistas o contadores, la representación impresa lleva la leyenda que no tiene validez. Es una representación impresa. Aquí es el mismo caso. Lo que vale para el SAT es el XML, porque es lo que ellos quedan con toda la información cuando los PACs timbran estos complementos y los CFDIs correspondientes. Pero el documento que va a amparar la legal estancia o el traslado va a ser la representación impresa como tal. Entonces, aquí se adiciona la regla que se debe cumplir con todos los datos de los instructivos del llenado, no sea transporte terrestre, aéreo, férreo o marítimo. Y que nos mencionaba la regla 2719, ¿no? Esta fue el origen y es de donde todas las demás se desprenden. Contempla que se debe de emitir un complemento carta-aporte. ¿Y quiénes son los que lo deben de emitir? Más que nada los transportes de carga general, mensajería y paquetería, grúas de arrastre, traslado de fondos y valores, traslado de residuos peligrosos y otros servicios que impliquen bienes o mercancías. En pocas palabras, todos. Y fue la preocupación cuando se publicó en diciembre 2020 inicialmente la regla, porque, pues, como les comentaba, muchos clientes o ustedes también en la experiencia, había mucha información cruzada de distintas cámaras. Decía que iba a haber prórrogas, iba a haber reglas adicionales. Y sí se dieron las reglas adicionales, ¿no? Pero este fue el meollo, la preocupación que varios tuvimos, al de que la obligación para el complemento carta-aporte era para todos. ¿Cómo se emite para estos contribuyentes, cómo se emite el complemento carta-aporte? Como bien lo dice el nombre, es un complemento. Este solamente se ancla a un CFDI versión 3.3 y posteriormente al CFDI 4, que ya también, ya fue publicado, ¿no? Pero se nace o se ancla esta información a una factura normal, por así decirlo. Es un CFDI de ingresos. ¿Qué es lo que ampara el CFDI de ingreso con este complemento? Ampara la prestación del servicio, acredita el transporte de las mercancías, la legal estancia, y en el caso de la mercancía extranjera, proveniente del extranjero, si la información del pedimento es incluida, también se debe de manifestar esa información. ¿Qué otras disposiciones u otras cosas son las que se debe contemplar? El complemento se debe llenar conforme a la guía de llenado, dependiendo cómo es el servicio que se está, pues se tienen distintos catálogos que fueron publicados, hay campos abiertos que se deben de llenar, y depende mucho qué información es la que se va a llenar, también considerando el tipo de transporte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si alguno de estos sujetos no emite un CFDI de carta-aporte? Pues, digo, tiene diversas implicaciones, ahorita vamos a verlas a detalle, tanto de parte de comercio exterior como de impuestos, pero la principal riesgo es de que si alguien que adquiere un servicio de transporte y no tiene el complemento, ese gasto no es deducible, el IVA no es acreditable, y entramos también en temas de contrabando, y es muy importante considerar que la obligación no nomás es del transportista, tuvimos una plática en la que participó Javier también en Canasintra, del tema también, y estaba una persona de Canasintra ahí y nos comenta que los clientes o de los transportistas no lo están viendo de esta manera, pero el SAT sí precisa, la autoridad precisa que este requisito, el cumplimiento es para ambas personas, tanto para el contratante como para el contratista, y en caso de omisiones hay riesgos para ambas partes, ¿no? Muy bien, entonces ya nos comentaba Sergio sobre lo que contiene la regla 2719, que nos comenta originalmente la regla 2719 abarcaba todo el mundo de operaciones, o sea, la autoridad dijo vamos a meter en una sola regla todas las obligaciones para todos, que me imitan un CFDI con el complemento de traslado, de ingresos, los que sean propietarios, los que no, medios propios, medios por parte de terceros, entonces en ese momento surgieron muchísimas dudas, muchas, los contribuyentes estaban preguntando, oye, pero a mí esto no me aplica, esto sí me aplica, ¿cómo voy a emitir un CFDI de ingresos? ¿A quién le estoy cobrando si yo hago un servicio de traslado con medios propios de mi planta A en Tijuana, a mi planta B en Reynosa, ¿no? Digamos, ok, la autoridad surgió, pasó bastante tiempo hasta que hizo esta publicación que comentó Sergio, donde se integraban ya las reglas 27151 a la 57, ¿para qué son estas reglas? Para ir, digamos, desmenuzando la regla 2719, ir segregando todos los supuestos, entonces la 2719 nos habla y nos, de que existe una implicación de que el contribuyente debe emitir un CFDI de ingresos, es decir, es un CFDI donde se está cobrando un servicio y este CFDI debe contener un complemento de cartaporte, pero ahora bien, la 27151 que nos dice, las personas o los contribuyentes que son propietarios, poseedores tenores de mercancías que trasladen por medios propios mercancía, ¿qué es lo que nos indica la regla? Pues que cuando se emite un traslado de mercancía por medios propios, lo que debes emitir es un CFDI, pero no de ingresos, sino de traslado, ¿por qué de traslado? Porque no estás haciendo el cobro de este servicio, sin embargo, la autoridad sí quiere conocer la trazabilidad de la mercancía, ¿de dónde la moviste? ¿de qué punto a qué punto? Entonces, ¿a quiénes les aplica? Pues a todos los propietarios, poseedores y tenedores de mercancía que trasladen en medios propios, incluye las grúas de arrastre, incluye el traslado de, por vía, cualquier villano, terrestre, feria, marítima o aérea, y también quienes sean intermediarios, quienes brinden el servicio, digamos, pero a través de, digamos, el servicio únicamente de logística, que lo haga a través de medios propios, donde cobren únicamente todo el ejercicio de realizar las operaciones, de cómo se suele a una empresa, que hagan traslado por medios propios, ellos tienen que emitir ese CFDI de traslado, cuando no estén haciendo, digamos, el cobro de este servicio. Deberán expedir el CFDI de traslado, incorporando el complemento de carta aporte. Aquí nos dicen que el CFDI de traslado, a diferencia del de ingresos, tiene algunas especificaciones, como que el valor debe ir en cero, o sea, no hay un valor de un servicio que se esté cobrando por este traslado, por lo tanto, el subtotal y el total deben ir en valor cero, la clave del RFC, ¿qué va a lo que va a amparar? Acreditará el transporte, y se necesitará la representación impresa, que comentaba Sergio. Aquí realmente lo que nos dice es eso, en un traslado de mercancía, en territorio nacional, se va a necesitar un CFDI con el complemento de carta aporte, y las autoridades pueden revisar que el complemento de carta aporte contenga la información de las mercancías que se están trasladando. ¿Quieren saber cómo va la Guardia Nacional a revisar un camión? No lo sabemos, no creemos que a media carretera federal puedan descargar todo un camión para verificar que la mercancía que se indica en el complemento sea correcta. Hay que estar atentos a este tipo de publicaciones y al criterio de la autoridad que se esté emitiendo. También lo que nos dice esta regla, y aquí es donde vemos que parece un error, porque el último párrafo dice que podrán acreditar la legal tenencia y estancia de las mercancías con el CFDI de tipo ingreso, cuando la misma regla nos está indicando que estamos hablando de un CFDI tipo traslado. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente esta regla tiene un error, porque la autoridad dejó ahí el tema del ingreso, no hay un CFDI de ingreso en este tipo de operaciones, entonces para cumplir necesitamos, bueno, la entrada de la autoridad yo creo que va a modificar esta regla para corregir esta parte, ya que se habla únicamente del CFDI de traslado. Solamente en el caso de hidrocarburos, bueno, en el caso de hidrocarburos, mismo caso, debería contener el complemento de carta aporte, porque se hace una especificación de hidrocarburos, porque ahorita vamos a ver un poquito el detalle de cuándo pudiéramos estar exentos de emitir este complemento de carta aporte en los FDIs. Aquí un tema muy importante y que salió también en la sesión que comentaba Sergio hace un momento, los transportistas que están solicitando a los contribuyentes que solicitan el servicio del traslado, que sean ellos mismos quienes les compartan la información del detalle de las mercancías. Así es como debe ser. Quien conoce la mercancía que se va a trasladar es el propietario el que está solicitando el traslado. Quien emite el CFDI, digamos, el que comentaba en la regla 719, el CFDI de ingresos es el transportista, es el que cobra el servicio. Pero si ese CFDI debe contener el complemento del carta aporte con el detalle de las mercancías, quien le debe compartir esa información es la empresa. Entonces, ahí es un tema de que es un mundo de información que requieren los transportistas para poder emitir el CFDI complemento del carta aporte y sin él no pueden trasladar la mercancía. Vamos a ver, yo creo que casos de, ahora sí que tiempos que se están incurriendo de más en el traslado de las mercancías. Ahorita vamos a verlo dentro de lo que son las implicaciones. La siguiente regla, la 2-7-1-52, es la que nos establece cómo se debe dar cumplimiento cuando el traslado local de bienes o mercancías, pues es localmente, ¿no? Que a quienes no les aplica, a quienes no les aplica esta facilidad a los servicios de transporte de carga y a los propietarios, poseedores y tenedores que trasladen sus propios bienes si cruzan por algún tramo de jurisdicción federal. Si cruzan por algún tramo de jurisdicción federal, no se tiene la facilidad de esta regla que es no expedir el complemento. ¿A qué nos referimos con esto? Si es un transporte de carga, tendrían que emitir su CFI de ingreso con el complemento carta-aporte y con toda la información de las mercancías transportadas, los destinos, transporte, etcétera, ¿no? Si es local, si no pasa por una vialidad o por un tramo de jurisdicción federal, no se puede emitir el CFI de ingreso solamente. En el caso de propietarios o tenedores, aquí como no hay un servicio como tal, como lo comentaba Javier en la regla anterior, se emite un CFI de traslado y a ese se le adjunta el complemento carta-aporte. Esta facilidad de la regla, nuevamente, es no incluir el complemento al CFI de traslado para los propietarios, siempre y cuando no se transite por un tramo de jurisdicción federal. Aquí en Tijuana, pues, tenemos el ejemplo, y creo que lo habíamos comentado mucho, ¿no? Pues la carretera que está al lado del aeropuerto, ¿no? En el caso, bueno, es que voy a trasladar de Otay a Centro, no sé, a un CEDI, ¿no? Mi propia mercancía. O sea, si pasa por ese tramo que es de jurisdicción federal, sí se tendría que emitir el CFI de traslado al ser propietario con carta-aporte o si es transportista, el CFI de ingreso con carta-aporte. Entonces, es muy importante cuidar las rutas, es muy importante cuidar la información que se le proporciona si se está contratando un transportista y tener en cuenta muy bien por qué vialidades se va a transitar, por dónde se va a transitar. ¿Qué otras disposiciones son aplicables? Entonces, te remite a la regla 2719 prácticamente. Si transitas por un tramo de jurisdicción federal, te remite a la 2719 y se tiene que emitir el CFDI de ingreso con complemento carta-aporte o, en su caso, el CFDI de traslado con complemento carta-aporte. Así es. Y, bueno, ahí prácticamente lo que comentaba Sergio, la autoridad hace una especificación y te dice, por más corto que sea el tramo de jurisdicción federal, ya estás obligado. Así es, digamos, es solamente una avenida que duramos un minuto, ya estás obligado a emitir el complemento de la carta. Lo que nos dice la siguiente regla es incluyendo también a las empresas de paquetería y mensajería. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, las empresas que se dediquen al servicio de paquetería y mensajería también tienen que emitirse CFDIs y también deben emitir complementos de carta-aporte. Sin embargo, lo deben estar contemplando en diferentes etapas del proceso. Digamos, lo dividen en tres etapas, que es la primera milla, la etapa intermedia y la última milla. Aquí lo que nos dice de la primera milla, ¿no? Puede emitirse si la primera milla se refiere a un traslado de mercancías de un punto A a, digamos, a un centro de distribución, donde no hay todavía una venta por ese servicio, ni tampoco hay un traslado en territorio federal, digamos, en tramo federal, puedes emitir en esa primera milla el CFDI de traslado, no de ingresos, y puede ir sin el complemento de carta-aporte. ¿Cuándo tiene que ir con el complemento de carta-aporte? Pues únicamente en caso de que ese traslado transite por algún tramo de jurisdicción federal. Ahora, ya lo tienes en el centro de distribución. Normalmente, como trabajan, es bueno, del centro de distribución, que podría decirse que es la etapa intermedia, es de donde surgen las mercancías hacia todos los destinos. ¿Cuál es la información que debe ir en el...? Bueno, ellos deben emitir el CFDI de traslado para esos destinos con el complemento de carta-aporte siendo federal, y qué es lo que debe llevar el complemento de carta-aporte en este punto? Pues lleva los números de guía de los paquetes que está enviando. Ese es el detalle de las mercancías, digamos, en materia de las empresas de mensajería y paquetería, ¿no? Digamos que en el tramo intermedio es donde se emite un CFDI con el complemento de carta-aporte y nuevamente llegamos a la última milla, que es donde posiblemente llega un centro de distribución local, donde ya solamente se hace una distribución a los domicilios, digamos, del cliente final o del destinatario final. Ahí puede emitirse el CFDI de traslado nuevamente y ahí ya puede ir sin el complemento. Entonces, realmente lo que nos está diciendo es si vas a pasar por un tramo federal, nuevamente es con complemento de carta-aporte y si es tramo local, puede ser sin complemento de carta-aporte. Aquí lo importante de saber y de entender es quién está llevando o quién está dando ese servicio del traslado. En el caso de que la empresa de paquetería de mensajería sea, contrate el servicio de un tercero, este tercero es el que está obligado a emitirle, expedirle un CFDI, en este caso de ingreso, por el cobro del servicio del traslado y ese servicio debe contener el complemento de la carta-aporte. Entonces, vamos a decir que ir entendiendo que los traslados de mercancía que estemos llevando hay que ir haciendo una serie de reglas. Entonces, lo estoy facturando por un servicio que estoy brindando, no hay una facturación, de ahí determino si es un CFDI de traslado o es un CFDI de ingreso. También estoy trasladando por algún tramo federal o tramo local, ahí determino si debo llevar complemento o no llevo llevar complemento. Adelante, Sergio. Gracias. La siguiente regla, la 27154, contempla la emisión de CFDI con complemento carta-aporte en la prestación de servicios de traslado de fondos y valores locales. Aquí, pues, aplica a los transportistas que trasladen fondos o de valores y como lo hice, la regla es de manera local. Aquí es a lo que entramos y va a ser un tanto repetitivo, ya lo hemos comentado. Si el traslado es local y no se circula a través de una vialidad que sea federal, se emite un CFDI de ingreso sin necesidad de incorporar el complemento de carta-aporte. Si es un traslado local, se emite un CFDI de traslado con complemento carta-aporte. Entonces, hay que cuidar mucho este parto. O sea, es de ley para poder no emitir el complemento que no se esté transitando por un tramo de jurisdicción federal. Y la siguiente es muy, muy parecida, que es cuando se realiza el... Sergio, si lo cambias a la siguiente. Cuando se traslada mercancía, nuevamente, bienes, a través de servicios de grúa, servicios de arrastre, es muy, muy parecido a lo que veíamos ahorita con los valores. Entonces, realmente, se necesita emitir un CFDI con el complemento de carta-aporte cuando se traslada por un tramo de jurisdicción federal sin complemento de carta-aporte cuando es local. Pero el CFDI, pues, queda como algo que se debe expedir. Si es un prestador del servicio de este arrastre, tiene que expedir el CFDI. Pero ahí, ustedes, digamos, quien haga la solicitud de ese traslado, tiene que asegurarse por dónde va a transitar. ¿Por qué? Porque, como les comenté al inicio, estamos hablando de que hay una responsabilidad compartida. Digamos que el... Digamos que el probador del servicio que traslada las mercancías, mis mercancías, me está expidiendo un CFDI sin complemento, quiere decir que es porque va a ser traslado local y no va a pasar por ningún tramo de jurisdicción federal. Digamos que él me emite un CFDI sin complemento y sí pasa por un tramo de jurisdicción federal. Esa mercancía que él traslade, que es mercancía de mi propiedad, que yo necesito para X o Y compromiso-razón, pues, puede ser embargada por la autoridad. Y para poder ser liberada, pues, hay que pagar un... o hay que pasar por un proceso de pago de multas, etcétera, con la autoridad. Entonces, es importante que sepamos que tanto las empresas que realizan los traslados como nosotros que solicitamos un servicio de traslado, estemos en conocimiento de cuál va a ser el tramo en el que se va a trasladar en caso de que el proveedor no me haya emitido el CFDI con el complemento de carta aporte. Y ahorita ya vemos más adelante también cuáles son otros de los riesgos que existen de ello. La siguiente regla aplica para los transportistas de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local. Nuevamente, ¿a quiénes aplican? Pues, a los transportistas que transporten hidrocarburos o petrolíferos. Esta regla nuevamente es una facilidad para no emitir el complemento. ¿A qué nos referimos con esto? Si es traslado local con medios propios, se emite un CFDI de traslado con el complemento carta aporte, ya que no hay un servicio de por medio. Y si es un traslado local a través de un tercero, el tercero emite el CFDI de ingreso y debe adicionar el complemento o carta aporte. Nuevamente, pues, cerciorarse que no se esté transitando por una por un tramo de jurisdicción federal. De lo contrario, te revierte a la 2719 que es emitir el complemento, ya sea con el CFDI de ingreso si es un servicio o por el CFDI de traslado si es a través de medios propios. y por último, dentro de los supuestos que publicó la autoridad en la resolución miscelánea, nos indica también el supuesto de las empresas que prestan servicios de traslado de mercancías consolidadas. Es decir, que recolectan mercancía de diferentes destinos, no son consideradas paquetería o mensajería, recolectan mercancía de diferentes clientes de diferentes destinos y requiere el traslado de la mercancía, contener el CFDI con o sin complemento de cartaporte en los mismos esquemas que ya platicábamos. Cuando hay un tramo federal de por medio, debe contener el CFDI de, digamos, de ingreso porque es el servicio que se está cobrando con el complemento de cartaporte cuando es federal, cuando no es federal, sin el complemento de cartaporte y lo maneja de igual manera parecido a lo que es el esquema de paquetería y mensajería a través de puntos específicos del traslado de la mercancía en el interno, de tanto la primer milla como una etapa intermedia y la última milla, que es lo que nos dice y que es algo importante que debe ser el CFDI y se debe emitir por cada cliente. Yo, empresa de transporte consolidado, voy y recolecto mercancía a diferentes destinos de México para consolidar en un solo estado de México, digamos. Yo debo emitir un CFDI detrás del servicio, o sea, de ingreso por ese traslado y debo emitir un CFDI por cada uno de los clientes de los cuales yo estoy recolectando mercancía. ¿Qué quiere decir? Que yo debo emitir un CFDI y un complemento de cartaporte por cada cliente que yo tenga y cada cliente tiene la obligación de darme la información de la mercancía que estoy por trasladar. ¿Qué sucede? Pues, en este sentido, pues, es muchísima información la que se debe indicar dentro del complemento de cartaporte. Es mucha la información que se va a tener que procesar para poder emitir el CFDI con los complementos. hasta ahí fueron los esquemas que la autoridad nos manejó en la resolución miscelánea, los diferentes esquemas de las empresas que están obligadas a emitir, a expedir o solicitar un CFDI con el complemento. Ahora, en el siguiente slide vemos que en materia de comercio exterior, en materia de importación y exportación, también hay modificaciones y son modificaciones muy, muy, muy relevantes que, digamos, es algo que aún está un poco difuso o falta más bien confuso más bien y falta de difusión de estas modificaciones. ¿Por qué? Porque nos dice que, de acuerdo a la regla 3.131 que ya se publicaron y que entran en vigor a partir de enero del 2022. El 1 de enero nosotros ya entramos en vigor con estas reglas. ¿Qué es lo que nos dice? Pues, que para el despacho de las mercancías deben contenerse documentos que ya conocemos y si todos hemos leído alguna vez en la ley aduanera, factura, factura comercial, certificados de origen, hojas de... Estás en mío. Ah, perdón. Toda esta información apenas estoy en mío, ¿verdad? Ya tengo rato. Ya, te escuchamos bien. Ok. Lo que nos dice la nueva regla es que el despacho de la mercancía se va a poder realizar, pero conteniendo la totalidad de documentos para realizarlo y dentro de estos documentos se incorpora lo que es el CFI con el complemento de carta aporte. Ojo, con el complemento de carta aporte. No hay un esquema indicado de importación o despacho de mercancías sin complemento de carta aporte. ¿Qué quiere decir? Que se requiere presentar un CFI con complemento para el despacho, que no hay una especificación hacia ninguno de los diferentes regímenes aduaneros, tanto de importaciones definitivas, temporales, todas las importaciones y exportaciones están contempladas en esta regla. Abarca también pedimentos consolidados y no consolidados y dice el CFDI con el complemento de carta aporte debe estar relacionado con el número de pedimento. Aquí es donde entramos al primer, digamos, vamos a decir problema. ¿Por qué? Porque ustedes saben que desde que abres o solicitas un pedimento hasta que emites, digamos, a lo mejor el CFDI pasa tiempo. Entonces, en este caso lo que dice es que mi pedimento tiene que tener como e-document el CFDI y el CFDI debe contener el complemento de carta aporte. Si en esa información tu mercancía no va a ser despachada, o sea, no va a poderse importar ni exportar. Debe estar relacionado en el acuse de valor, nuevamente, sin dicho documento no se podrá despachar, sin dicho documento CFDI complemento de carta aporte no se podrá activar el mecanismo de selección automatizada, es decir, el semáforo no se va a prender en verde para poder cruzar y no hay excepciones. A la fecha no hay excepciones. Entonces, aquí es la primera problemática porque, si se dan cuenta, lo que nos han venido diciendo desde el inicio es que las empresas o más bien las personas que están obligadas a expedir CFDI son las empresas son contribuyentes. ¿Qué pasa si hay un despacho de mercancía de un transportista que fue contratado en el extranjero y que tiene entidad extranjera únicamente? Que tiene únicamente presencia en el extranjero. ¿Cómo pueden ellos emitir un CFDI con el complemento de carta aporte? Creemos que va a haber alguna modificación a las reglas donde se pueda emitir este esquema. Ya vienen por ahí algunos comentarios que se han venido dando en algunas cámaras. Entonces, bueno, por el momento ese es un problema. El siguiente slide, Sergio. Nuevamente, muy parecido al anterior, en las modificaciones de la regla del pedimento consolidado entramos al mismo tema. Nos indica que para realizar la importación a través de pedimentos consolidados uno de los documentos requeridos es el CFDI con el complemento de carta aporte. Y en la siguiente, en los siguientes dos slides, realmente, en materia de comercio exterior, todo lo que se está modificando es en ese sentido. También el siguiente que es el de la presentación de información de documentos ante el despacho. Nuevamente, no nos hace ninguna excepción. Nos indica que la importación y la exportación debe contener este CFDI con el complemento de carta aporte. pero, pues, bueno, nuevamente, no hay algo muy, muy claro en cuestión de cómo puedo realizarlo si no existe, digamos, una emisión de CFDI en mi traslado. ¿Qué pasa con los RTs? ¿Qué pasa con los INs de mercancía que no estoy adquiriendo, que no estoy comprando? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el siguiente, pues, también para las empresas que tienen autorización para importar mercancías por lugar distinto al autorizado. El siguiente slide. Las empresas que tienen la autorización para importar por lugar distinto al autorizado que el SAT les pudo haber otorgado, que quiere decir que pueden importar, exportar desde un lugar distinto a alguna aduana autorizada, pues, también requiere contar con el CFDI de complemento con el complemento cartaporte para realizar estas importaciones y exportaciones. Pero volvemos al tema, ¿no? ¿Qué pasa con los ciertos esquemas donde no existe una compra, no existe una venta de la mercancía? Yo soy una empresa IMEX que estoy haciendo retornos, solamente retornos, importaciones, y no estoy haciéndolo a través de medios propios. Se supone que por medios propios yo puedo hacerlo emitiendo yo mismo el CFDI de tipo traslado, pero ¿qué pasa si yo estoy contratando un tercero o mi corporativo extranjero está contratando el servicio de traslado de la mercancía? ¿Cómo ellos pueden emitir un CFDI en México? No se puede, no puede. Entonces, ¿quién es el que queda como responsable? No viene claro todavía en las reglas hasta el momento. Sergio, si gusta avanzar. Si entramos a lo que vendrían siendo los riesgos fiscales y aduaneros, lo comentamos brevemente al inicio, digo, no es para asustarlos, pero últimamente pareciera que es lo que quiere hacer la autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si yo contrato un servicio de transporte y no se emite el CFDI de ingreso o el CFDI de traslado con su complemento cartaporte cuando debió de haberse emitido, ¿no? Pues la primera representa un gasto no deducible. Un gasto no deducible porque tienes una factura y una factura que debe tener complemento que no cumple la totalidad de los requisitos del artículo 29A, ¿no? Del Código Fiscal de la Federación. Al ser un gasto no deducible también entramos que no se cumple con un requisito para acreditamiento de IVA y nuevamente es por contar no contar con un requisito con todos los requisitos del CFDI. Entonces, aquí en la región tenemos empresas maquiladoras que contratan mucho este tipo de servicios, sea un transportista, sea un agente de logística. Entonces, la principal recomendación ahorita, sobre todo en este diciembre antes de que entre la obligación, digo, no nada más a las maquiladoras sino a todas las empresas, es identificar qué tipo de servicios se tienen contratados, sean agentes, sean transportistas, si tienen traslados propios, identificar las rutas porque lo primordial es primero identificar cómo es que se debe de emitir el CFDI o ya vimos las reglas, si se trata de un transporte local, asegurarnos las rutas que se están manejando en el transporte de dichas mercancías porque de que se emita mal un CFDI a partir de enero 2022 con complemento, o sea, ingreso traslado, pues no representa no deducible el gasto y no acreditable el IVA. Adicional, pues tenemos las multas conforme al artículo 83, pues que van de 17.000 a 93.000 pesos por CFDIs que no cumplan con la totalidad de los requisitos. En el caso de reincidencia también muy importante, puede haber un cierre preventivo a las instalaciones de 3 a 15 días en ciertas circunstancias. Multa por no cumplir específicamente con el complemento cartaporte son de 760 pesos a 14.000 pesos al no acompañar el tras, al no contar con el complemento cartaporte que ampara el traslado de los bienes. Aquí entramos también en lo que son riesgos aduaneros. Bueno, la reforma fiscal hizo unas modificaciones recientemente en su paquete de reformas donde vemos algo que ya es un poco quizá excesivo desde nuestra perspectiva. No lo del contrabando, pena equiparable al delito de contrabando. ¿En caso de qué? De que las empresas estén trasladando mercancía y que no lleven el CFI de tipo ingreso traslado con el complemento de cartaporte. Cualquier mercancía que se traslade y que no cuente con el documento puede ser considerado que se está contrabandeando. Pero, más allá de eso, lo que ahora sí que puso un poquito en alerta más a las empresas contribuyentes, a los transportistas sobre todo, donde cada quien va a cuidar su parte y va a decir esta información es responsabilidad tuya, no es tuya, deben llegar a puntos de acuerdo donde quizá se deba contar con algunas aclaraciones por escrito entre ambas partes para saber quiénes son los responsables porque dentro de la reforma al artículo 104 del código fiscal indica que puede llegar hasta un tema de pena de prisión de tres a seis años por no contar con el complemento de cartaporte, o sea, realmente algo excesivo, no quiere decir que por haberlo hecho una vez ya con eso, simplemente es la autoridad lo pone como una posibilidad en caso de ahora sí que encontrar empresas que están realizando el traslado de forma irregular, que lo están haciendo con alevosía, pueden llegar a este tema, a este tipo de penas. El otro es el embargo por no amparada legal, tenencia o estancia de los bienes, eso ya lo habíamos comentado, si la mercancía que se está trasladando pasa por un tramo de jurisdicción federal y es detenida por una autoridad que está en posibilidades o facultades de hacer las revisiones que puede ser comunicaciones y transportes, policía federal, puede ser el guardia nacional, puede ser el mismo SAT y la mercancía no está soportada con un CFDI y con el complemento de cartaporte, pues pasaría a ser embargada y pues obviamente la afectación sería directamente hacia la empresa que propietara las mercancías. adicional a estos a estos riesgos pues las multas por no amparar los bienes que puede ser desde el 70 al 100% del valor de la mercancía o del 130 por ciento del valor del impuesto general de importación de la mercancía que se esté trasladando cuando ya está embargada la mercancía de manera precautoria pues esto lo que vas a tener que pagar prácticamente para que la autoridad te libere tu mercancía y pues multas administrativas es decir errores errores en el llenado de la información pues o no o la de información incompleta en cuestión de los CFDIs que se incorpora a lo que es el despacho de mercancías a nuestro pedimento que está ligado a nuestro pedimento nos aplica la multa de datos inexactos o omisión de datos de la ley aduanera y pues podemos estar sujetos a multas de 1800 a 2580 pesos por cada operación que se realice con datos inexactos prácticamente no sé Sergio si ahí avanzamos prácticamente es lo que lo que hemos visto hasta el momento pues son obligaciones que muchas empresas entidades de transporte pudieran estar todavía en posibilidades de realizar en lugar de cumplir cabalmente entonces hay bastantes problemáticas que consideramos en materia aduanera sobre todo en cuestión de qué pasa si las mercancías en el despacho no contienen un complemento de cartaporte un CFDI con complemento de cartaporte pues no van a ser despachadas no van a importarse qué puede suceder bueno en un paro operativo y aglomeraciones en la aduana aún aún no hay claridad esta es una problemática aún no hay claridad sobre la aplicabilidad del transporte internacional lo que les comentaba qué pasa si si yo soy una empresa que contrata el servicio digamos yo yo soy un corporativo extranjero que contrato el servicio de una de un de un transporte aquí en el extranjero para llevarlo a mi empresa maquiladora en México o mi empresa IMEX en México entonces la empresa no que traslada la mercancía no emite CFDIs en México es una empresa extranjera y cómo va a ser el despacho cómo va a suceder si no cuenta con un CFDI que complementa el cartaporte no está explicado no viene todavía en reglas no viene todavía en cambio en preguntas frecuentes sin embargo creemos que lo que va a hacer es que la empresa la que va a ser la remitente en este caso la empresa mexicana que es la única parte de las tres que sí están en posibilidades de emitir un CFDI en México ya sea de traslado o de ingresos con el complemento sea quien lo tenga que emitir proporcionar la información al corporativo para que pueda ser acompañada al transporte y pueda cruzar la aduana sin problema no sabemos si va a ser así es lo que consideramos que puede ser porque todavía no existen las reglas ni de comercio exterior ni las misceláneas este tipo de esquemas no hay claridad la información que no esté disponible o que sea difícil de obtención para el llenado de la carta aporte es lo que les comentaba la información en cuestión del complemento de la carta aporte es muchísima te pide el dato de los choferes el dato de los transportes el dato de las mercancías el dato de orígenes cantidades diferentes información de la cual es mucha información tienes muchas posibilidades de tener errores en tanta información que te está solicitando la autoridad y tienes que compartirla con el agente de transporte o con la empresa de transporte que lo va a emitir entonces esa es una problemática es muchísima la información esperemos que las empresas de transporte sobre todo puedan rápidamente adaptarse a este tipo de cambios realizar algún algún tipo de implementación tecnológica que permita que las empresas automáticamente les compartan la información cuando están solicitando el traslado de la mercancía para la facturación y pues derivado de ello se deriva de lo que es la saturación administrativa sobre todo de los transportistas o de los agentes logísticos que por emitirse FDI con el complemento de cartaporte en muchísimas operaciones al día pues habría una saturación en cuestión de sus operaciones lo que lo que podía haber tardado minutos se puede estar convirtiendo en horas o hasta días en ser concluido por parte de ellos el siguiente Sergio nuevamente dentro de las problemáticas duplicidad en la información aduanera y el complemento de cartaporte ¿por qué problemática? porque nuestra importación está sujeta a que todo el detalle se encuentre dentro del pedimento ¿ahora qué voy a hacer? también esa información la tengo que vaciar en un complemento de cartaporte es duplicidad de información la autoridad en materia de aduanera ya cuenta por el pedimento con el detalle de las mercancías sin embargo lo está solicitando adicional como un complemento de cartaporte para la para la operación aún no están previstas las correcciones para efectos del despacho es decir ¿qué pasa si yo ya hice la operación y ya importé ya transferí y mi pedimento estaba incorrecto y lo tengo que rectificar y si lo rectifico si lo modifico mi pedimento ¿cómo modifico la información del complemento de cartaporte? ¿lo tengo que cancelar volver a abrir uno a expedir uno nuevo? no está claro no ha sido clarificado esto por la autoridad aún no existen particularidades por ninguno de los regímenes aduaneros distintos es lo que les comentaba o sea te pide un CFDI de ingreso cuando posiblemente es una importación donde yo no estoy siendo no estoy enajenando no existe enajenación en la transacción entonces no existe una particularidad específica y aún la clasificación de las mercancías de la fracción ancillaria en el catálogo de los productos del del complemento de cartaporte aún tiene muchas este digamos áreas de oportunidad en cuestión de qué qué códigos le debo emitir o indicar en el complemento de cartaporte a mercancías que estoy importando a través de fracciones arancelarias que son únicas como en cuestión de reglas octavas o para el efecto de las empresas de mensajería por ejemplo cómo podemos catalogarlas si en el código en el catálogo del complemento de cartaporte aún no se encuentran de manera clara yo creo que también eso puede ser algo que se va a modificar en las próximas fechas en la próxima fecha ¿no? el siguiente Sergio aún no se acaban las problemáticas habaneras no se me conozca o cambie de último momento el transportista pues se supone que en el complemento de cartaporte va el nombre del transportista que está llevando ¿qué pasa si de último momento cambió por X razón del transportista personales etcétera? ¿cómo se va a manejar? si ya está el traslado digamos a media ruta sucedió algo ¿cómo lo podemos hacer para seguir yo amparando las mercancías en el Inter? no viene esclarecido las empresas transfer que se dedican únicamente a hacer este el cruce de mercancías que donde tú no conoces quiénes son los transportistas todavía no conoces exactamente la unidad ¿cómo vas a hacer tú el CFDI sin este tipo de información? pues no está todavía claro las penas que como les comentaba ahorita el tema del contrabando o la pena de prisión pues son excesivas a nuestra consideración y creemos que falta una reglamentación específica en materia de comercio exterior que no se ha publicado no hay nada más que de algunas modificaciones que ya veíamos ahorita que se hacen para adecuar lo que es la resolución miscelánea un poquito a lo que es la obligación de comercio exterior pero en comercio exterior no hay ninguna a ningún anexo no hay ninguna modificación que nos o algún título específico para decirnos cómo se va a manejar este esquema de emisión de complemento de cartaporte en el CFDI por cada tipo de transacción los retos de implementación pues qué es lo que estamos viendo más que nada siempre cuando hay un cambio importante sobre todo de documentación es la adaptación vemos muchos cambios como lo estaba comentando Javier hay muchos casos específicos en tema de de régimen aduaneros que no están contemplados por por las actuales disposiciones entonces también tema tecnológico nos está comentando una persona de de la Canacar en la plática que tuvo Javier en Canacintra también que o sea la verdad no no ve que están listos la implementación para que esto se pueda automatizar o sea la emisión de dichos documentos confusión también entre cuándo se debe emitir o cuándo se no se debe emitir el CFDI de ingreso o traslado si debe llevar complemento también no está muy claro digo cuáles son las para para efectos de dar cumplimiento al complemento cuáles son o una aclaración de cuáles son las las vialidades o las rutas que sí son de jurisdicción federal digo vienen contempladas en diversas disposiciones pero para tal para tal cumplimiento de esta obligación no vienen no vienen como aclaradas coordinación y protocolos sobre todo la coordinación entre contratante y contratista tratándose de transportistas no como bien lo mencionábamos anteriormente también la autoridad lo ve como responsabilidad tanto del contratista como el contratante que estos documentos sean emitidos de manera correcta no entonces es muy importante la comunicación la coordinación los protocolos cómo se va a emitir estos documentos el intercambio de información para que puedan ser emitidos correctamente no nuevamente la disponibilidad exactitud obtención y transmisión de la información para la correcta emisión de los documentos y sobre todo pensando que pues no se tiene por lo general necesariamente un proveedor o un prestador de servicios de transporte no hay compañías o empresas que por su giro manejan gran número de transportistas agentes entonces se tiene que establecer protocolos claros y maneras de cómo intercambiar la información que les permita agilizar el cumplimiento en el tema de sistemas también digo los packs esto es algo que si bien se publicó en mayo 2020 pero se siguió derogando o se siguió bueno postergando y se siguieron actualizando las reglas y todavía hay varias instancias en las que consideramos no no hay una disposición que nos diga o nos ampare que hay que hacer en ciertos supuestos el tema de personal también pues es una obligación nueva se tienen que llenar estos complementos digo a manera comparativa porque también en su caso nos tocó dar pláticas cuando entró el CFDI 3.3 en 2017 o sea el complemento cartaporte trae mucho más campos a llenar por así decirlo que el CFDI propio que sería la factura 3.3 próximamente la 4.0 y pues las capacitaciones prevemos también que esto se va a estar reformando en el transcurso de inicios de año de 2021 ya sabemos que tenemos que estar atentos a miscelánea actualización de guías de llenado actualización de preguntas frecuentes porque como bien recordaremos la autoridad o sea contempla estos documentos también como una manera de manifestar algo que no necesariamente está en disposición pero que sí se le tiene que dar cabo al cumplimiento ¿no? Pasamos al instructivo del llenado estos nada más ahí para comentarles actualizaron esta semana los estuvimos revisando no vimos una mayor diferencia a los que ya se habían contemplado en octubre como que fueron de forma más que nada pero están los es el mismo contenido no sé aquí ¿qué es lo que se publicó? se publicó el estándar de la referencia de carta aporte el estándar es el documento que es en el que igual seguí el pack viene siendo un pdf y ahí nos viene diciendo cuáles son los elementos ¿cuáles son los elementos hijo y los los atributos del CFDI como tal? ¿en qué instancias son obligatorios? ¿cuáles son opcionales? ¿cuáles no se llenan en ciertos casos? los catálogos del complemento también fueron publicados estos son los campos en los cuales pues el SAT nos da un catálogo para llenar ¿no? tenemos códigos postales tenemos domicilios tenemos catálogos de países de tipo de transporte etcétera etcétera tenemos también los instructivos de llenado nuevamente se actualizaron este pasado lunes son cuatro de vía terrestre vía férrea marítima y aérea y también pues se publicaron ya eso es más para quienes ven la implementación tecnológica los documentos en estructura XLS que vienen siendo pues como el esqueleto por así decirlo tecnológico de lo que vienen siendo estos documentos si han abierto un XML pues prácticamente eso es lo que se publicó muy bien y pues la autoridad ha venido publicando diferentes en diferentes fechas preguntas frecuentes preguntas distintas y por aquí quisimos rescatar algunas especificaciones o aclaraciones para pues poderlas tener aquí a la mano pero pues sí sería importante que puedan revisar la totalidad de las preguntas frecuentes porque pues de ahí se desprenden también algunas aclaraciones importantes ok pues las claves de servicios y prestaciones de servicios ¿cuáles son las preguntas frecuentes? decían ¿cuáles son las claves que debo utilizar? bueno las claves de servicios se encuentran en el anexo 20 de la resolución miscelería fiscal ahí pueden encontrar cuáles son las claves que corresponden al traslado de mercancías o a los productos ¿no? básicamente la clave aquí viene una especificada es la que se va a utilizar para todo lo que sean servicios de transporte de carga por carretera en área local lo van a estar revisando lo van a encontrar de esa manera los intermediarios agentes de transporte que presen servicios logísticos de tipo ingresos sin complemento de cartoporte será validado para efectos de la deducción de acreditamiento correspondiente si gustas avanzar al siguiente Sergio si hay nada más para mencionar de las claves vienen en los instructivos en las guías de llenado vienen las claves que son específicas para cada tipo de supuesto de acuerdo a las reglas 27 151 151 a las 57 y nada más ahí remarcar que si es importante por ejemplo no sabemos todavía como tal que es lo que va a revisar el SAT o sea sabemos que es lo que busca pero es un es mucha información la cual la que contiene el complemento cartoporte pero por así decirlo aquí con la clave de transporte por carretera de área local pues obviamente si ese documento si ustedes reciben como contratantes o expiden como contratistas este documento el SAT va a esperar que sea efectivamente un transporte local si el complemento trae información de que o presumir la autoridad de que se hubo un transporte o un tramo de jurisdicción federal pues ahí ya estaría en riesgo lo que sería la tenencia la mercancía la deducibilidad del gasto y el acreditamiento del IVA en su ok otra de las preguntas era la mercancía que es mercancía de importación nuevamente en territorio nacional que información debe contener básicamente es lo que nos dice una aclaración es que el número de pedimento debe venir relacionado en el CFI en el complemento de la carta aporte en la información aduanera para eso vamos a encontrar este concepto en la emisión de los CFDIs que quiere decir que en mi pavimento debe venir relacionado al CFDI y en mi CFDI debe venir relacionado al pavimento hay que amarrar esa información otra pregunta es que si se podrá facturar masivamente por semana o por mes que quiere decir que si los transportistas que realizan el traslado de mercancía si te cobran por ese servicio anteriormente no sé si alguien ha tenido algún caso similar contrataba un transportista y el transportista realizaba a la semana o al mes diferentes traslados y le emitía un CFDI por un cobro de la mensualidad o del servicio semanal en este caso así tal cual estrictamente dice la autoridad que no se va a poder facturar de esa forma que tiene que ser facturación por operación básicamente entonces cada vez que exista un traslado a través de un transportista que nos emita una factura tiene que ser una factura por cada operación cada traslado que se realice quien debe emitir la factura de tipo traslado o el CFDI de tipo traslado pues aquí quienes trasladen en medios propios ya sea propietario poseedores de mercancías o intermediario agente de transporte siempre que sean medios propios pueden emitir el CFDI de tipo traslado en caso de que existan eventualidades con fallas mecánicas en los en los transportes en los en los camiones que estemos realizando el traslado pues como la información de ese transporte va dentro del CFDI con el complemento pues se debe cancelar el CFDI con el complemento y emitir uno nuevo y relacionarse entre sí hacerle llegar la representación impresa al transportista al operador para que reanude el viaje imagínense el tema logístico que tan complicado puede ser en caso de que se averíe o existe algún algún este alguna falla en el durante el traslado entonces pues si viene especificado esto dentro de las preguntas frecuentes igual en cuestión de que qué pasa si emitir un CFDI con complemento cartaporte con errores en el llenado pues lo que nos dice es que el CFDI se debe corregir y emitir uno nuevo relacionándolos entre sí y qué pasa si el precio final del viaje que se reporta en el CFDI este varía o cambia no sé aquí Sergio si quieras comentar esta pero pues hay que emitir notas de débito notas de crédito correcto si si se incrementa se debe emitir la nota de débito y debe relacionar el CFDI de ingreso que trae el complemento cartaporte o una nota de crédito en su caso para si para para representar pues una disminución en el en el importe de la factura original del ingreso no estas esto sea un CFDI de tipo de egreso y deben de relacionar el el folio fiscal o el UID del CFDI del CFDI original no no habría necesidad de tener que cambiar el complemento solamente emitir esos documentos muy bien y pues también hay algunas preguntas relacionadas con el traslado de de rack charolas tambores embalajes prácticamente qué pasa si estoy trasladando embalajes vacíos dicen todavía tengo que emitir un CFDI por un embalaje vacío que va de regreso a su destino pues nos dice que no salvo que tú hayas contratado un servicio para para trasladar mercancías de embalaje o sea si tú requieres a un transportista de servicio para para trasladar esos racks de un lugar a otro por 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 ese concepto si necesitas el CFDI emitido con el complemento de carta aporte pero si una una mercancía ingresó y el el embalaje va de regreso vacío no no tienes la obligación salvo que haya sido trasladada mercancía este residuos peligrosos no ahora el transporte lo que pasa con los productos que ya fueron vendidos pero que se contrata el servicio de traslado de los mismos o sea la mercancía que ya se emitió un CFDI en su momento y después lo quiero trasladar pues básicamente te dice que el transportista debe emitir al contribuyente el CFDI o sea no es por el por el producto que ya se vendió sino por el servicio del transporte de la mercancía que se debe emitir el CFDI con el complemento de la carta aporte y ¿qué pasa con personas físicas que a través de plataformas tecnológicas de transporte o similares trasladan o entregan mercancías localmente? pues indica que dicha persona no está obligada a emitir el CFDI con complemento de carta aporte siempre que se realice el traslado a nivel local que es lo que hemos venido viendo en los diferentes esquemas en nivel local sin transitar por ningún tramo federal no hay necesidad de emitir el CFDI con el complemento de carta aporte creo que pasamos a la sesión de preguntas me imagino si vi varias que iban saliendo conforme iba avanzando la presentación por ahí veo unas manitas levantadas no sé si lo coordinas si ya no me aparecieron ok Eduardo Ramírez decía ok adelante Eduardo adelante Vicky al momento de hacer una importación si podremos consolidar diferentes claves de pavimento por decir un IN y una F entonces ¿cómo separaríamos los cartaportes o cómo realizaría ese proceso? ya no te escuché muy bien al final y no sé si nos puedes repetir si si consolidamos en una importación diferentes claves de pavimento o en un traslado diferentes claves de pavimento la carta aporte tendríamos que hacer una carta aporte pero ¿separamos por el pavimento o cómo se haría? si en teoría las operaciones deben ser específicas si es un pavimento va con un solo CFI de complemento de carta aporte si son varios pavimentos dos o tres van dos o tres CFI de complemento de carta aporte y es dependiendo el digamos el dueño de la mercancía quien depende quien emita el CFI de complemento de carta aporte entonces si tú trasladas mercancías de diferentes clientes tú tienes que emitir un CFDI y un pavimento para cada uno de ellos por ejemplo soy y me quedas una maquiladora aquí en Ciudad Juárez y me voy a traer una importación de El Paso Texas y ese trae dos pavimentos ¿no? una IN y una F mira en materia de la importación lo que te comentaba que realmente no hay todavía una clarificación en materia de comercio exterior de cómo se va a realizar ese despacho de mercancías no sé si lo vas a transitar con medios propios o si vas a contratar un tercero o si tu corporativo extranjero es quien está contratando el servicio pero realmente si tienes dos pavimentos yo pensaría que debes emitir dos CFDIs porque debes relacionar lo que comentaba el CFDI dentro de tu pavimento y no podrías relacionar un solo complemento en dos pavimentos distintos y la mercancía no la puedes separar en dos en digamos en un solo complemento para dos pavimentos distintos tendría que ser uno por cada uno correcto y entonces área dos gracias Brenda Carranza adelante por favor buenas tardes para la emisión de los CFDI yo tengo una duda en el caso de la empresa todos los todos nos facturan al corporativo americano nosotros no pues no nos beneficiamos en nada porque todas las facturaciones hacia la compañía de Estados Unidos aún así tengo que cumplir con la obligación del CFDI quien le factura al extranjero el transportista el transportista es el que tiene la obligación de emitir el CFDI con el complemento de cartaporte y entregárselo a los a los choferes que van a transitar en en el despacho de la mercancía porque en el en ese transcurso pueden ser detenidos y pueden ser embarcados lo que sí sería a lo mejor un poco parte de ustedes como obligación de manera conservadora es asegurarse que el transportista sí lo esté cumpliendo de manera adecuada porque está en riesgo como les comentaba que tu mercancía llegue a su destino final sin sin inconvenientes ok ahora en el caso de algunas mercancías se compran directo desde Corea yo hago la compra door to door entonces ya llegan ligadas directo desde Corea hasta Tijuana aquí son compañías totalmente americanas o sea no están ni siquiera en la frontera con ellos yo tendría que hacer el el CFDI para que las compañías que entren y no cumplan pues yo haga que cumplan es lo que mira es lo que te comentaba no hay una obligación y no hay una todavía digamos esquema muy claro para lo que está en transporte internacional que pasa las empresas extranjeras no emiten CFDIs en México no pueden hacerlo entonces siendo ellas no van no van a ni siquiera sentir que están obligadas a emitir ningún tipo de documento entonces tú eres quien se tiene que asegurar de que tu despacho de mercancía si cuente con un CFDI complemento de cartaporte ahí es donde creemos que la autoridad debe emitir un poco más de detalles y criterios porque en materia de comercio exterior las reglas están muy muy digamos incompletas para poder conocer cómo hacer el procedimiento en el tránsito internacional ok gracias hay que esperar nuevas publicaciones sobre eso Omar Orozco adelante por favor hola buena tarde este tengo una duda en lo que es la página del SAT viene lo que es el complemento de la cartaporte y hay varios campos que dicen opcionales recomiendan que estos se queden que no se no se pongan en el complemento cartaporte o que si se llenen no Sergio si quieres contestar si son opcionales son campos opcionales no se tienen por qué llenar sin embargo las guías de llenado para los cuatro tipos de transporte marítimo aéreo férreo y terrestre manejan los campos mínimos que debe de tener la representación impresa entonces eso eso lo pueden ver viene como apéndice cinco si bien recuerdo si se aparecen tengo otra pregunta qué pasa si traslado mercancías en una unidad que va consolidada y hace varios entregas tanto en punto A punto B y punto C tengo que hacer en el llenado del complemento de la carta porque se tiene que actualizar con respecto a las mercancías que se están transportando es correcto se tiene que actualizar con las mercancías que se están actualizando durante todo el transcurso si fuera la misma mercancía a diferentes destinos igual podrías en los nodos ya que revises el catálogo ya lo viste pero hay nodos donde puedes poner diferentes destinos de la mercancía que ya llevas pero si llegas a un destino y ahí la mercancía cambia y se integra más mercancía a tu traslado si necesitas estar actualizando tus CFDIS con el complemento ok entendido muchas gracias César Juárez adelante por favor que tal buenas tardes este tengo una una duda mira yo tengo una una de transportes pero mi duda es de que yo nuevo material o producto determinado este dentro de un mismo parque industrial entonces este yo tengo que cruzar la calle para ir desde la planta de producción a un almacén en ese caso qué tipo de documento es el que tengo que hacer la pregunta es solo el CFD de ingresos o también incluiría la carta aporte solo el CFD de ingresos nada más revisar bien que en ese cruce de calle la calle no sea pues un un tramo de jurisdicción federal poníamos el ejemplo acá en Tijuana del aeropuerto porque es una vialidad muy transitada pero si si es el caso así nada más sería el CFD de ingresos sí de hecho es igual estoy aquí aquí mismo en Tijuana ese no no es una avenida de hecho y no es federal realmente es municipal supongo que debería debe de venir en el CFD de ingresos documentado o registrado el material en específico lo que voy a transportar sí sí ahí sí digo si no hay complemento si te pide de todos modos que detalles los bienes que estás transportando a través de la clave de producto o servicio que sería del CFD 3.3 próximamente el CFD versión 4 ok en este caso si voy a transportar probablemente producto terminado o materia prima este en el CFD de ingresos que voy a elaborar perdón en el CFD de traslado que voy a elaborar puedo manejar algún vaya algún término en global para porque no sé exactamente qué es lo que voy a transportar este si es producto terminado o qué tipo de material es el que voy a estar moviendo no es material propio verdad César no este no no es material propio ok ahí ahí digo es una de las problemáticas o uno de los retos que tenemos sería que aquí a tu contratante tú como contratista le pidas que te dé a mayor detalle la información yo sé que posiblemente te dicen producto terminado o materia prima pero sí sería importante que te lo den lo más detallado y que en el CFD de ingreso en este caso se manifieste la clave de producto del catálogo del SAT que más se asemeje a la descripción que te da el quien te está contratando ok perfecto muchas gracias por nada Alberto Caballero adelante hola buenas tardes Brenda Carranza hizo una pregunta sobre compañías que facturan directamente en Estados Unidos si era necesario presentar lo de la carta aporte y el este como se llama el otro documento yo quiero hacer también un poquito sobre esa pregunta nosotros estamos en la misma situación en nuestra compañía de transporte nos facturan en Estados Unidos entonces obvio que lo que quiere el SAT es que por cada carta aporte que generes generes una factura entonces si hacemos una exportación nosotros se genera la carta aporte y el documento para cruce se traslada la mercancía como lo hemos venido haciendo por años y y el transportista no lo factura en México ¿le afecta a la maquiladora en sí? o sea que se haya quedado abierta esa carta aporte o o es o está obligado a que por carta aporte a la maquiladora se le facture ese movimiento no ahí Alberto existe también el esquema o más bien el tipo de SFDI que es el de traslado si tu transportista está facturando en el extranjero ¿es una empresa extranjera o es una empresa mexicana? pues es empresa es empresa extranjera pero para poder salir a México o sea es una empresa 100% creada en Estados Unidos pero para poder entrar a México tiene requiere un transfer que por ahí también alguien comentó a mi compañía es americana pero para entrar a México requiere un transfer para poder sacar ese transfer en la SCT tienes que estar dado de alta en el SAT y en la SCT entonces por eso mi pregunta pues porque las compañías de transporte usamos creo que hemos 7 y todas tienen esa misma situación están dadas de alta en Estados Unidos para poder facturar en Estados Unidos y están basadas en México para poder sacar los transfers entonces por eso pregunto pues ¿pueden generar los documentos para el cruce y no facturarlas que se queden abiertas? o sea ¿hay alguna forma que se le puede decir al SAP? ¿sabes qué? hice 30 movimientos en esta semana pero los estoy faturando en Estados Unidos o forzosamente se tienen que cerrar con una factura esas cartas porte no, no aquí es importante que ya nos hagamos todos a la idea de que todo traslado de mercancía en México la autoridad va a querer conocer su trazabilidad si no existe una facturación en México porque es un traslado que proviene del extranjero pues no 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 quiere decir que ah pues viene de allá ya no estamos obligados más bien yo creo o creemos que la autoridad va a emitir estas especificaciones para que sea una entidad mexicana quien emita un CFDI de traslado para que lo pueda proporcionar al chofer y que el chofer durante ese traslado pueda llevar acompañado la mercancía con el CFDI del complemento en este caso como ellos son facturación extranjera pues no están obligados ni siquiera a emitir ningún CFDI y este yo creo que sería entonces la empresa mexicana la receptora de las mercancías o quien está enviando las mercancías de México quien tenga la obligación de emitir un CFDI y asegurarse de que el chofer del traslado lleve en acompañamiento ese documento para que pueda ser despachado y para que pueda no ser o más bien evite ser embargado en una detención por alguna autoridad ok entonces eso es eso sí se sabe a ciencia cierta ahorita en lo que llevan los avances de esto o sea se puede generar esto no hay perdón perdón Alberto no hay todavía alguna especificación o esquema falta todavía eso en las reglas de comercio exterior y de hecho por ahí vienen unas preguntas van a venir más cambios van a venir más cambios que esperemos que sea en este mismo año antes de de que se vayan de vacaciones esperemos cambios vienen según yo especificaciones y por ahí alguien preguntaba creemos también que va si va a venir una una digamos un espacio de prueba que la autoridad le va a dar a las empresas para que puedan cumplir ok bueno muchas gracias esa era una de mis dudas gracias Marle García adelante Marle García Eber Carrillo adelante hola que tal buenas tardes si bueno me escuchan si a que tal si mira mi pregunta es relacionada a otra pregunta que hizo aquí una persona antes que era sobre los cruces en donde hacemos varios pedimentos por ejemplo tenemos un cruce en donde estamos involucrando un IN una F y una A1 ahí son tres pedimentos y entendemos que el transportista va a tener que emitir tres CDFIs aquí por ejemplo en la factura ellos tendrían que dividir el costo total del servicio entre tres facturas por ejemplo de tres pedimentos o cobraría por ejemplo el 100% del servicio en una factura y las otras dos estarían en cero o como funcionaría funcionaría ahí para efectos de de porratear pues el costo de un consolidado de varios pedimentos son diferentes pedimentos de un mismo cliente si o sea por ejemplo una mi empresa importa este usando el miro transportista una carga en donde traigo tres pedimentos en la misma carga entonces si entiendo que vamos a hacer tres CDFIs pero entiendo que esos CDFIs pues son para cobrarme el servicio entonces mi proveedor cómo me va a cobrar va a dividir el costo total del servicio entre los tres pedimentos entre los tres CDFIs o solamente en uno o cómo funcionaría ahí mira el CFDI con el complemento cartaporte debe contener el detalle de las mercancías y el detalle de las mercancías debe estar relacionado al pedimento entonces definitivamente si son tres complementos de cartaporte los que se necesitan el CFDI debe estar me escucho doble pero el CFDI debe contener el detalle de esas mercancías y el CFDI que estarían emitiendo como comentas tú es de ingresos en ese esquema que tú nos comentas específico que nuevamente como volvemos a eso en materia de comercio exterior aún faltan especificaciones consideramos que si tendríamos que prorratear ese servicio en los tres CFDIs porque no podrías definitivamente hacer un solo CFDI por los tres traslados sí y es que como entiendo que es de ingresos pues supongo que tiene que estar bueno ese es el mecanismo a través del cual él va a cobrar su servicio entonces bueno pues vamos a contemplar prorratearlo como comentas sí de acuerdo digo eso es un esquema también importante que creemos que no viene ninguna de las reglas de la de la miscelánea fiscal todavía contemplada muchas gracias y creo que nos lo han preguntado o sea si efectivamente lo acabo de verificar el estándar actual solamente permite relacionar un pedimento por complemento entonces hay que tener eso nada más en la mente para este tipo de operaciones ok muchas gracias usuario factura electrónica hola buenas tardes ¿me escuchan? sí sí ok tengo una pregunta nosotros somos un servicios es una recicladora Javi soy a Paro hola 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 si mire que escribiste por ahí ya ves que nosotros llevamos servicios de las mercadoras y ahorita estamos en el servicio de recolección de residuos sólidos y vanos y también mercancía que ya no tiene valor y va con destino al relleno sanitario o sea yo les cobro por llevarles todo ¿tengo que hacer un 7000 de traslado para este tipo de mercancía? así él es Amparo con el complemento de carta aporte si transita por un tramo de jurisdicción federal ok de acuerdo esa era mi duda y también tenía la duda en cuanto a las exportaciones de SRT porque la mercancía pues es del corporativo y el corporativo le paga pero ya me quedó un poquito claro si el transportista no está obligado porque factura en Estados Unidos yo voy a tener que generar el CPDI de traslado para estas exportaciones así es ahorita ahorita de manera digamos este preventiva es como se debe realizar ya que la autoridad no ha hecho ninguna aclaración especificación de qué va a pasar no ha dicho que estén exentas de hacerlo por ser en extranjero entonces a manera de mantenerse en cumplimiento así es como debería ser por el momento usuario pacific baja usuario pacific baja san martín lotes ok retomando la pregunta que hizo Alberto Caballero pero en al revés nosotros exportamos material y nuestro transportista es pagado por Estados Unidos mi pregunta es para poder hacer el documento de exportación el pedimento me vas a pedir una carta de traslado ya que mi transportista es pagado por Estados Unidos porque esa es mi duda en cuanto a la documentación hay con ustedes en la aduana perdón ese es el esquema que comentábamos de que el transportista es extranjero el transportista es se puede decir que está registrado en Estados Unidos y le cobra a la empresa de Estados Unidos que es mi consignatario bueno mi exportador y yo como empresa de aquí de México que vendo nada más mi producto yo tengo que hacerla el pedimento entonces ahí dice que si no puedo hacer pedimento si no lleva carta aporte no no exactamente esa es una de las problemáticas como como hago el despacho de la mercancía sin un complemento de carta aporte en esa operación que tú nos comentas si hay traslado en territorio nacional verdad sí pero lo único el único punto federal es exactamente la aduana el despacho ajá y me están diciendo que no puedo hacer documentos si no lleva carta aporte justamente eso y por eso hacíamos énfasis de que es un problemón es un problemón de decir cómo voy a importar y exportar si no se fide complemento carta aporte cuando existen muchos esquemas en comercio exterior sobre todo que no están sujetos a la elaboración de ningún tipo de CFDI o no hay una transacción de enajenación cómo cómo lo vamos a hacer o que en este caso como tú que la empresa es extranjera la transportista cómo ellos pueden emitir un CFDI no existe todavía este tipo de de especificaciones sin embargo de manera ahorita viendo de las partes que contribuyen en esa transacción la única posibilidad o la única entidad que puede emitir un CFDI eres tú como mexicana entonces tomando en cuenta que la autoridad quiere tener la trazabilidad de todo el transporte en territorio nacional de mercancías puede que seas tú quien tenga que emitir ese CFDI complemento de carta aporte asegurar aunque sea traslado y asegurarte de que el transportista lo acompañe durante su traslado ok entonces si me vería obligada hacer la de traslado entonces por el momento fuera de lo que estén en reglas sí porque sería la única manera en la que podemos estar apegados a las obligaciones que hasta ahorita están establecidas en la resolución miscelánea y en las reglas en materia del despacho aduanero que entran en vigor en enero del 2022 hay que ver si existe alguna modificación para ello gracias también quiero tomar unas preguntas del chat Mariana pregunta si nosotros pagamos el flete a un tercero que es extranjero nos deben compartir la carta aporte de su transportista para efectos del artículo 36 ALA ahí es el mismo esquema si el transportista es extranjero el transportista no va a emitir CFDI con complemento carta aporte no puede en ese es el mismo esquema que veíamos hace un momento la empresa que consideramos por el momento y hasta que se publique oficialmente alguna algo que que contraverse esto que comentamos es la entidad mexicana que si puede emitir CFDI es la que se debe asegurar de que el traslado vaya acompañado de CFDI y compartirlo y generarlo y compartirlo al transportista así es y conservadoramente CFDI de traslado porque pues no es ingreso para ustedes con el complemento hasta que no haya actualización como comenta Javier el folio del CFDI con complemento donde se debe manifestar en el pedimento no se ha modificado el anexo 22 de las reglas en ese sentido pero asumimos que puede ir tanto en el campo de observaciones hasta ahorita no hay una especificación de donde debe ir relacionado pero mientras lo contenga estaría bien Beatriz pregunta si llevo mercancía a la duama a aeropuerto quiere decir que debo llevar un CFDI de traslado para dejarla directamente en paquetería ¿es mercancía propia? no comenta en la pregunta ok en el entendido que sea mercancía tan propia o sea estamos trasladando bienes a la aduana si si pasan por la vialidad del aeropuerto es una vialidad federal y debe de ser CFDI traslado con complemento si tomo una ruta alterna que no sea una ruta que sea de jurisdicción federal sería el puro CFDI de traslado Alberto nosotros somos una empresa IMEX y hacemos transferencias con B1 de forma local y a nivel federal pero el cliente es el que paga el transporte ¿quién debe emitir el complemento de carta aporte? el transportista el transportista debe emitir el CFDI del servicio del transporte que está realizando por el traslado con el complemento de carta aporte y el complemento de carta aporte debe ir llenado con la información de las mercancías que se trasladan ¿qué ocurre si transportamos nuestra mercancía de punto A a punto B y punto C dejando bienes en cada uno de estos puntos? ahí viene adelante no si es un mismo cliente si permite hacer varios entregas en distintos domicilios nada más se tiene que manifestar en la carta aporte si es otro cliente el transportista debe emitir uno por cliente nosotros nosotros como empresa solo entregamos material a nuestro cliente y es un pequeño tramo de carretera federal no cobramos tenemos que ser traslado con el valor cero si CFDI si no hay un CFDI de ingreso porque no cobran el servicio un CFDI de traslado para acompañar las mercancías porque pasan por un tramo de jurisdicción federal con complemento con complemento si hago entrega local no soy mensajería soy imex con transporte propio sin ingresar a tramo federal en la misma caja llevo mercancía para 10 clientes tengo entendido que debo hacer con CFDI agregando la información de la mercancía y en ruta solo declarando el origen mi empresa y destino el último cliente a quien me entrego ¿es correcto? si si no transitas por territorio federal es correcto como lo manejas con el puro CFDI de traslado con los diferentes puntos sería suficiente ¿se podría generar dos CFDI para una sola carta aporte? no más bien se duplicaría la carta aporte para los dos FDI si fuera la misma mercancía pero no puede ser un solo complemento para dos CFDI para el agente aduanal la factura del anexo 24 la seguirá recibiendo o solo el CFDI no pues la factura del anexo 24 se va a seguir necesitando sobre todo para para este para fines de aduaneros en materia de de descargas pero si tiene que solicitar el CFDI de todas maneras para porque el CFDI debe ir como e-document en el pedimento entonces son las dos ¿en qué apartado dice que es obligatorio relacionar pedimento con complemento cartaporte eso no está estipulado como obligatorio eso viene en las en el despacho de mercancías en la regla 3 3 no acuerdo 3 3 3 11 me parece hay que hay que revisarlo 3 3 31 3 3 31 me parece ahí es donde viene que debe venir relacionado el documento no no es obligatorio pero si es de una operación de importación export el número de pedimento es requerido entonces obligatorio para esa situación de lo contrario no es necesario llenar el campo de acuerdo al estándar del complemento en caso de que mi transportista me envíe la carta porte por el pedimento mismo que tiene el CFDI pero no especificando el producto hay hay algún problema con ello o es necesario que especifique el material que está moviendo puede repetir la pregunta si se corta un poquito de mi lado en caso que mi transportista me envíe la carta porte con el pedimento mismo que tiene el CFDI pero no especificando el producto hay algún problema con ello o es necesario que especifique el material que está moviendo no si se debe especificar el material ahí alguien preguntó por el chat me voy a adelantar porque si vi esta pregunta en el tema de que no haya complementos o sea un traslado local ya sea por medios propios o un transportista que va a generar el CFDI de ingreso porque preguntaron que es la información que debe tener que no porque no voy a emitir complemento lo único que te pide es que relaciones mediante el catálogo de claves del CFDI 3.3 próximamente del CFDI 4.0 los productos que se están trasladando o sea al contempla necesariamente todo nos dice la autoridad el usa la clave que más se asemeje entonces ese sería el caso ahí no si vendo balatas y voy a repartir a mis clientes también tengo que emitir el complemento de carta aporte no pues yo creo que ya eso sería algo muy específico hay que ver hay que considerar todo lo que platicábamos estoy emitiendo CFDIs estoy trasladando mercancía estoy trasladando mercancía por medios propios estoy trasladando mercancía por territorio local o también territorio nacional depende de todo eso para definir el esquema en el que se encuentra esta persona para poder conocer si se debe emitir el CFDI con el complemento o sin el complemento no sé si cuántos más tenemos tiempo de pregunta entonces leo dos preguntas más gracias tengo un almacén de materia prima y para poder mover las mercancías de dicha bodega a la planta cuatro cuadras sin pasar por jurisdicción federal rento el rabón más chofer para tener todos los movimientos que requiera durante el día actualmente pago semanalmente la renta de dicho rabón más chofer la pregunta es la empresa transportista a la que rentó el servicio de rabón más chofer es obligada a emitir el CFDI no en este caso el servicio que te está brindando es solamente la renta del equipo del transporte digamos pero no te está facturando el transporte de la mercancía es lo que entendiendo el esquema que comentas en ese sentido serías tú la persona obligada a emitir los CFDI con el complemento en caso de traslado por carretera federal para cada uno de los movimientos que realices si y si son locales el CFDI de traslado sin el complemento ahí me adelanto un poco si hay unas preguntas creo que si podemos contestar unas más puse la filmina con los correos de Javier y de su servidor con toda confianza nos pueden mandar correos si por algún motivo tienen minutos más para contestar algunas preguntas adicionales ok entonces tengo otra pregunta es de otra persona si nosotros funcionamos como intermediario mi transportista debe generar el CFDI de traslado o es de ingreso con complemento cartaporte o yo genero el de ingreso y mi transportista genera uno de ingreso con complemento cartaporte nosotros funcionamos como intermediario mi transportista debe generar el CFDI de traslado o es un ingreso con complemento cartaporte o yo genero el de ingreso y mi transportista genera uno de ingreso con complemento cartaporte la última sí o sea aquí si eres agente intermediario no tienes transporte propio tú utilizas un transportista tú nada más generas tu CFDI de ingreso por tu servicio de logística digamos y quien tiene que emitir el complemento cartaporte es el transportista propiamente dentro de la misma pregunta nos dice el CFDI de complemento cartaporte debe ir a mi cliente al que le movemos la mercancía y el de ingreso a nosotros pues el CFDI de ingreso es el que debe contener el complemento de cartaporte perdón si es que esa pregunta la hice yo perdón que me meta hacia lo chalo hago la pregunta porque como nosotros funcionamos como intermediarios me surge mucho la duda en esa conexión porque no son unidades mías obviamente las estoy subcontratando y al yo generar bueno a mí en mi entender el proveedor o mi socio comercial me va a generar el CFDI de ingreso con el complemento cartaporte y el complemento cartaporte debe venir la información mía o la del cliente al que le estamos moviendo la mercancía esa es mi duda principal eso es de acuerdo a lo que nos indica el catálogo este básicamente la el CFDI a quien se lo emite es a ustedes por el servicio de traslado de la mercancía entonces tienen que venir los datos de ustedes con el detalle de la mercancía que ustedes están solicitando el traslado es lo que te pide el de acuerdo a los a los nodos en el catálogo del CFDI muchas gracias tenemos otra pregunta en el caso de que la IMEX realice el pago a recolección SADCB existe una facturación para que recolecte los desperdicios y los lleve a YUSA pero el transportista que realiza el movimiento es un tercero pagado por recolección SADCB la pregunta es ¿quién debe emitir el CFDI o qué tipo de CFDI debe recibir? Sergio no sé si te quedó clara perdón pueden repetir la pregunta dice en el caso de que la IMEX realice el pago a recolección SADCB existe una facturación para que recolecte los desperdicios y los lleve a Estados Unidos pero el transportista que realizó el movimiento es un tercero pagado por recolección SADCB la pregunta es ¿quién debe emitir el CFDI? o ¿qué tipo de CFDI debo recibir? ok es similar al caso de Neftalí a lo que entendí en ese caso sería el transportista que va a emitir un CFDI tipo ingreso con complemento cartaporte ok tenemos otra pregunta citlán y castrejón Miguel Alcalá tengo ahí un ratillo levantando la mano adelante Miguel gracias tengo dos dudas a ver si me pudieran apoyar quizás son muy específicas actualmente tenemos bueno la primera pregunta es actualmente tenemos un proveedor que nos suministra a toda la planta las vending machine es decir él traslada prácticamente material extra de equipo de protección personal principalmente a nuestra a nuestras vending machine obviamente le sobra material porque trae siempre de más con esa finalidad me podrían ahí confirmar necesita él un cdfi de traslado para confirmar digamos que no nos vaya a impactar tendríamos que solicitar nosotros también al proveedor ellos trasladan en medios propios sí correcto ellos trasladan esas mercancías a tus instalaciones correcto ok entonces y les ustedes ellos les facturan el servicio del traslado de las mercancías únicamente el final el producto el EPP solamente el producto correcto en el y la facturación de ese producto la hacen por cada operación al final del mes al final del mes yo creo que debe contener un se debe emitir un CFDI por cada traslado del producto ellos son los que lo tienen que emitir hacia ustedes ya que no le están cobrando cada operación y al final del mes cobrarle los productos porque no están cobrando en sí el traslado de la mercancía Sergio no sé si tú lo veas de otra forma no sí correcto Javi al final del 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 mes ya hacen la facturación de los productos que sí que se fueron a instalar las vending machines pero no están facturándoles por un servicio de traslado de mercancías entonces no podría haber un CFDI de ingresos por cada operación hasta por el momento serían de traslado cada cada una de ellas correcto y la segunda pregunta sucede lo mismo pero en el tema de alimentos actualmente recibimos alrededor de de mil box launch por así decirlo este de alimentos que no se preparan en este lugar en esta planta tendrían que generar o para el tema alimentos hay alguna otra restricción no no hay distinción en ningún tipo de mercancías o bienes que se trasladen este en caso de ser de ser alimentos es básicamente es igual este no sé si son alimentos para comercialización o si son alimentos preparados para para consumirse por el empleado y todo depende de qué es lo que es lo que se factura o sea ellos les facturan esos esos box lunch platillos de alimentos cada cada mes también al final de mes correcto y de dónde lo trasladan eso me imagino que es algo local de una industria bueno de una cocina industrial a la planta a sergio no sé si si quieres comentar ahí si la factura va a final de mes se tendrían que hacerse feliz de traslado por los box lunch ok si fuera semanal es el mismo caso si facturáramos de manera semanal sería igual si porque la si así es les agradezco mucho sergio javier titlalí muchas gracias muy interesante su gracias javier no sé si quieran que sigamos con preguntas o que con este hemos cerrado la sesión de preguntas y respuestas yo no yo creo que podemos concluir con esa no sé si más ahí se nos haya quedado pero si no pues como comentaba este sergio no están estamos disponibles para para atender cualquier cualquier duda este cualquier comentario ahorita pues sí por por tema de tiempo este yo tengo que atender otra otra llamada pero sí este pero aquí estamos a a la orden y agradecidos con el espacio que nos brindaron el día de hoy sí totalmente ahí nada más también adicionando a lo que comenta javier él y yo trabajamos en servicios que ven parte fiscal y parte de comercio exterior como lo puede ser certificación IVA-JEPS ahorita con el complemento cartaporte entonces si tienen preguntas que quedaron pendientes nos pueden mandar un correo de ser posible copienos a dos para tratar de tocar tanto el tema de impuestos como el tema de comercio exterior o aduana entonces les damos seguimiento ahí también Javier los puso en el chat muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde esperamos que esta conferencia haya sido enriquecedora y los esperamos en nuestro próximo curso excelente tarde a todos muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias chau chau